Tenemos el primer súper participante. Sí. Venga para acá, súper participante. Aquí está conmigo ya Sergio. Listo. Súper listo. Oh, ya tiró. Yo le dije... ¡Uuuh! ¡Ay, no! Estuvo a punto de ganar, Sergio. Repetición, mira eso, Sergio. Súper cerca la bola. ¿Qué pasó? Encajó perfecto, brother. Casi se va el led. ¡Hola! ¿Estás brava? ¿Qué pasó? ¿Estás nerviosa? Está bien, está tranquila. Ella quiere ganar. Ella quiere ganar, ¿verdad? Tu nombre es Cherubet. ¿De dónde vienes? Del Valle. ¡Eso! ¡Venga, del Valle! ¡Del Valle! ¿Quién hay? ¿Cuál Valle de San Isidro? De San Isidro, no inverte en Natalia. Oye, también. Ah, eso no es Náiz allá. ¿Tú pensas que era el otro Valle? Dale, Cherub. Yo sé que era ese. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, no! ¡Para la próxima! ¿Qué pasó, amiguito? ¿Cuántos años tienes tú? Trece. ¿Como dieciocho? Mentira, trece, trece. Dale, pues. Dale, Héctor. ¡Tiempo! Saludos para David Azacay Octava en Chiriquí. ¡Uy! ¡Dos saludos, David! ¡Hola! Guapura, pura, ¿cómo estás? Bien. Oye, qué guapo esta muchacha, mira. Es fula. Sí. ¡Huétita! ¡Ve! Ahí sí también, ahí viene el choculador, una vez vino el focar acá. De nuevo, de nuevo, de nuevo. ¡Ah! Te da pena. ¿De dónde vienes? A Rayhan. ¿De Rayhan, Romeric? ¿De qué lado? Vista Alegre. ¡De Vista Alegre! ¡Ay, yo soy de Vista Alegre! Oye, ¿tú conoces a Natalia? No. ¿Cómo se porta allá en el barrio? Pero no vivo allá, pero yo soy de ahí. Dime todas las cosas. Viví 25 años. Dime tú con confianza, tú me puedes decir. ¿Tú tienes Facebook? Sí. Vamos a ver tu Facebook, ¿eh? A ver. Vamos, Rosemary. Oye, la familia de Nemesis nos está viendo como todos los días, sí. Oye, Rosemary, quiero ver su Facebook. A ver qué foto. ¡Oh! Oye, qué playa más bonita. Oye, ¿y eso dónde fue? En Boca del Toro. Oye, ella sí viaja ahí eso. ¡Oh! ¡Oye! Oye, tus fotos. Entonces, mira la foto que sube a Facebook. Uy, hace de que... Esa no era de ahí. ¡Eeeh! No sabía que todo el mundo en la todo, nada le íbamos a ver. Muy bonita tu foto, bonita. Venga, para acá. Hoy te llevas un leto a vista alegre, ¿verdad que sí? Tiempo. Ya viste cómo lo hizo el primer chico, lo hizo súper bien. A ver, a ver, a ver. ¡Ni la tocó! No la tocó. ¡Rosemary, para la próxima! Venga, para acá, caballero ilustre. A jugar. Le toca a usted. ¡Tiempo! A ver. Vamos, Orlando, eso es. A ver, a ver. ¡Oh! ¿No? Siguiente participante. Venga, para acá. Aquí está Yulisa ya lista para jugar. Ahí va. ¡Tiempo! Josías y Liby nos ven hasta la 24 de diciembre. ¿De verdad? ¿Están a la 24 viéndonos? Sí, toda la 24 nos ve. ¡Qué bien! Gabriel, preparado para jugar. Un lete 39, brother. ¡Tiempo! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! ¡Hola! ¿Cómo estás, papá? Bien. Venga, para acá. Venga, para acá. Aquí está. Vamos, Jesús. ¡Tiempo! El primer chico lo hizo súper bien. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Ay! No, se salió, se salió. Estuvo súper... Los peladitos de la escuela, ¿cómo saben? Sí. El primer niño casi lo hace también. Venga, para acá, Danilca. ¿Preparada? Sí. Dale, Dani. Tiempo. ¡Uy, no! Direccionales, Danilca. Siguiente participante. Oye, tu cartera. Oye, la gente de Colón, Monagrillo. ¿De verdad? Muelles, Casalar. Oye, me... Imagínate hasta dónde nos ven. Hasta el archipiélago de las Perlas. ¡Oh! Sí, Miguel. Saluditos, Miguel. ¡Saludos, Miguel! Hasta el archipiélago de las Perlas. ¡Qué pretty! Y de María Chiquita, ¿no están viendo también a ver? Saluda, María Chiquita. Sí. Venga, juega, pues. ¡Tiempo! Ahí va, ahí va, ahí va. A ver... Oh, corrió, va al otro lado. Siguiente participante. Aquí está con nosotros ya para jugar. ¿Cómo te llamas tú? ¡Orlando! Venga, compadre, pues. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Orlando! ¡Hola! ¿Qué escuela es la tuya allí? El Gastón Faradudo, pues. ¿El Gastón Faradudo, pues? ¿Y tú en qué año estás? En primer año. Ah, en primer año, decía yo. Venga, siguiente participante, pues. Vamos, Edilberto. ¡Tiempo! A ver, a ver, a ver. ¡Oh! La sacó, pero no. No. ¡Hola, bonita! Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contenta? ¿De dónde eres, Keitín? De David Chiquita. ¡No! ¿De qué lado? De David. Yo conozco a ese. De David del Río. Ah, yo conozco por allá. ¿Y dónde más tienes familia? ¿Ahí mismo? Nada más. No, en el Alba. ¿En el Alba? Yo en la Loma. Y en Puerto. ¿Manda saludos para Chiquita, pues? Un saludo para mi familia. Allá en Chiquita, mamá, que me está viendo. ¿Y qué haces aquí? ¿Estás paseando por Panamá? Que ya venía acá. ¡Ay! Me mató. Ya. Dale el premio. Dale, que se yo llevé. ¡Felicidades, bonita! Vamos a jugar, pues. Bienvenida a todo o nada y que valga la pena. Mucha suerte. Concéntrate. ¡Tiempo! Y va a la próxima. Gracias por venir. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes tú? De Villagualupe. ¡Manda tu saludo! Un saludo para Chiquito, para Caballo y para Sao. Fren, ¿por qué cuando nosotros tenemos la edad de estos pelados, nuestros amigos se llaman así? ¿Cómo? Chiquito, Caballo y Sao. ¡Ay! Oye. Bueno, pues es el estilo de esa edad. Dale, José. Te recuerdo que tú y tus amigos vamos a poder ver, imagínate, televisión con una de 39 pulgadas y tú ganas. ¿Escuchaste? Dale. ¡Tiempo! Ahí va, ahí va. ¡Oh, buen tiro! ¡Oh, no puede ser que se vaya! ¡Buen tiro, velado, pero se fue para el otro lado, Francisca! La gente en Aguadulce nos ve. Angel, ¿cómo estás? ¡Oye! ¡Fabulosa esta Aguadulce! ¡Dale, Francisca! ¡Tiempo! ¡Se tiró loco de Francisca! ¡Se fue un tiro loco, Francisca! Siguiente participante también viene del Gastón. ¡Johan! ¿Preparado, Johan? ¡Tiempo! ¡Ajá! A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Agencia! ¡Venga para acá, Caballín Ilustre! El LED es tuyo, ¿verdad que sí? Un LED 79, Reynel. Hoy te lo vas cargando hasta la parada. ¡Venga! ¡Tiempo! Suavecito. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Suave, suave! ¡No! ¡Sí! ¡Sami!